... Bueno, sigo presentando al panel que nos acompaña esta mañana de domingo aquí en el Santuario de los Mártires. Está con nosotros el responsable de la construcción de esta magna obra. Ya presentamos al arquitecto, el del diseño. Ahora el encargado, el coordinador general de la construcción, el ingeniero Héctor Castellanos Frank. Ingeniero, te está saliendo bien. Gracias Pepe. Pues a todos es un trabajo en equipo. Muchas gracias y bienvenidos. ¿No quieres completar un poquito más de lo que ya nos dijo el arquitecto Basque Saldana... ...de lo que se va a significar esta obra desde el punto de vista arquitectónico, constructivo? ¿Cómo no? Como lo habíamos comentado hace un año que tuvimos el gusto de que nos visitaran... ...lo que se logró inicialmente resolver en este cerro del tesoro en el que estamos... ...que recuerdo que hay tres cerros en todo el Valle de Atemajac, el Cerro del Cuatro, el Cerro de Santa María... ...y el Cerro del Tesoro donde estamos, que se puede apreciar la ciudad de Guadalajara. Pero son cerros de origen volcánico, donde lo más complicado fue precisamente estabilizar el subsuelo. Son de origen volcánico, fueron burbujas volcánicas donde teníamos cavidades. Todo eso se resolvió con un sistema de inyección de morteros y además un sembrado de micropilotes... ...donde pudimos desplantar esta asamblea principal, que como mencionó el arquitecto José Manuel... ...es casi una hectárea, techada sin ninguna columna... ...y se está haciendo a base de una estructura compuesta de, primero una estructura de concreto... ...de muros de 15 metros de altura, que se completaron. Estábamos en proceso de construcción hace un año cuando nos hicieron el favor de venir. Y con una estructura metálica, que es cerca de mil toneladas de acero... ...que forman esta red que mencionaba el inventísimo señor Cardenal... ...y que posteriormente llevará una cubierta de aluminio... ...con una tecnología alemana de primer nivel... ...que nos garantiza, por un lado, la impermeabilidad, que no haya filtraciones... ...y por otro lado, la acústica y lo térmico. ¿Se puede comparar este esfuerzo, esta edificación, este costo, este diseño... ...con alguna construcción del mundo? O sea, ¿se iguala, se puede tutear esta construcción con alguien? Yo creo que definitivamente es una estructura de vanguardia... ...que está usando las últimas tecnologías de construcción... ...que va a la par de las construcciones, del resto de construcciones que se están haciendo en otras localidades. Los niveles de seguridad son precisamente para edificios que van a tener una gran concentración de personas. Aquí va a haber 12 mil personas sentadas, más aparte las 50 mil que tendremos en el atrio. Entonces yo creo que esta es una obra que va a ser representativa de nuestros tiempos. Muchas gracias, ingeniero. Seguiremos platicando en el resto del programa. Está con nosotros también el licenciado José Manuel Reyes Brambila. Juan Manuel. Juan Manuel. Bueno, yo estoy, me levanté con el pie izquierdo. ¿Usted se enferma y a mí me afecta? Licenciado Juan Manuel Reyes Brambila. Él es empresario e integrante de la Comisión de Medios de Comunicación de este patronato. ¿Cuál es la función tuya, Juan Manuel? Gracias, José Antonio, ante todo por tu apoyo y el apoyo del Grupo Televisa para este programa. Nuestra función básica es entender la idea de todo el Consejo para definir estrategias de comunicación e información hacia toda la gente que conozca esta gran obra que se está describiendo en estos momentos. El titular de esta comisión es el padre José Antonio Montaño, Antonio Montaño. Y tenemos todo lo que es la página web, el Twitter, el Facebook, o sea, todos los elementos necesarios de comunicación para dar a conocer los avances de esta obra y los objetivos. Aparte de la adición de un boletín, como es este boletín que tenemos, en el cual está circulando en todos los templos y en diferentes partes. O sea, hacer todas las... ¿Cuál es informar a la Grecia y Católica de cómo van las cosas? Así es. ¿De cómo va el avance? Así es. ¿De cuándo están terminando qué? Y además de invitar a la cooperación. Es correcto. Y la difusión de todo. Muy bien, pues es una labor importante. Lo hacen a través de un boletín, los medios de comunicación, estás en contacto con todos los medios de comunicación, no sólo de Guadalajara, sino del Estado y el país. Así es, así es. La comisión conjuntamente, ¿no? La comisión... Es una labor importante. Bienvenido, Juan Manuel, muchas gracias. Gracias, gracias. Un sacerdote, un padre que usted conoce seguramente, ha vivido muchos años en Guadalajara, es español, el padre Juan Pedro Oriol. ¿Cómo está usted, padre? José Antonio, gracias por llamarme... Era mucho gusto volver a saludar. ...por llamarme Juan Pedro y no José Pedro. Muchas gracias, ¿eh? Díguese, con usted no me equivoqué. Muchas gracias, ¿eh? Con mucha alegría de estar aquí. ¿Qué onda, padre? ¿Usted qué hace usted en este comité? Con mucha alegría estar aquí apoyando esta gran obra de nuestra iglesia, apoyando al señor Cardenal, que con tanto sacrificio y tanto esfuerzo encabeza esta gran obra, que expresa el valor de nuestra fe, José Antonio. Ahora que estábamos hablando... Yo me imagino las personas que están viendo este foro. Ahora que estábamos hablando de los millones que ha costado y los que todavía faltan por conseguir, esos millones nada más son un medio para expresar el valor de nuestra fe. Porque estamos en un mundo y un México en este momento histórico en el que hay que levantar la bandera de nuestra fe católica y esta obra levanta de una manera maravillosa la bandera de nuestra fe. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer aquí apoyando. Yo creo que es un digno edificio para la fe del pueblo del occidente de México, ¿no? Sí, y para la fe de todos los católicos. Estoy seguro, como decía muy bien Guadalupe, que católicos de todo el mundo vendrán a este santuario. ¿Y cuál es su función dentro del comité, padre? Pues mira, a mí me gustaría, más que tocar los bolsillos, tocar los corazones. Los corazones de las personas que se sientan verdaderamente agradecidas con Dios de poder participar en esta gran obra que ya han dicho que es de caridad, pero que también es de fe. Es maravillosa nuestra fe cuando descubrimos su valor y su grandeza y esta obra la expresa y la manifiesta. Pues qué bueno que se integra y seguramente será de mucha ayuda su participación. Para la gloria de Dios. Bienvenido. Y por último presento al presbítero licenciado Armando González Escoto. Él es historiador de la arquidiócesis de Guadalajara, un hombre muy sapiente. ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias. Yo le voy a pedir así de entrada en esta primera participación que le diga a usted, con sus conocimientos de historia, qué fueron o qué representaron los mártires de Cristo jaliscienses para el país entero. Bueno, mira, lo primero que habría que reconocer y advertir en este mismo lugar en el que estamos es que un mártir es una persona de una magnitud humana y cristiana extraordinaria. Un filósofo alemán de origen protestante, Kierkegaard, decía que no había una versión más auténtica del cristiano que el mártir. Y viendo la estructura que tiene el santuario, estos enormes pilotes de cemento profundos, sólidos, pues lo único que uno puede pensar es que el mártir debe ser algo así, alguien profundamente cimentado con una enorme solidez para poder alcanzar la altura que aquí a proporción mínima vemos en el santuario. Porque la altura del santuario, del arco mayor, estaban diciendo es de 60 metros. 70. 70 metros. La altura de un mártir no tiene medida. Entonces creo que el santuario refleja muy bien lo que significa el mártir, y qué bueno que ustedes lo están dando a conocer para que vean la estructura que supone crear un santuario y pensemos luego en la estructura humana que supone generar un mártir. Claro. Me gustó su participación en esta primera intención. Muchas gracias, padre. Mi compañero Modesto Barros, ¿dónde anda Modesto? José Antonio, buenos días. Buenos días a todo el teleauditorio aquí de Canacuato. Estamos precisamente en el mismo lugar que el año pasado, el 30 de mayo, estábamos donde veíamos de fondo esto que va a ser el centro principal donde se van a celebrar las misas, donde está el túnel precisamente que lo está viendo usted en sus cámaras. Aquella obra que se ve al fondo donde arriba están una veintena de trabajadores a no sé cuántos metros, pues eso no estaba el año pasado. De hecho, hay unas imágenes que pueden estar viendo en estos momentos y nuestro jefe de cámaras, don Antonio, van a presentarles. De hace un año, ¿cómo estaba esto? Se veía más grande todavía donde hablábamos de que cabía una cancha de fútbol, si te acuerdas, José Antonio. Y claro, ahorita hay una estructura, obviamente, que se ve la perspectiva más chica, pero donde la obra se va viendo cómo va a ir o cómo está avanzando poco a poco porque es mucho el dinero que se requiere y es muy grande la obra. Pero estamos viendo y durante el programa, más tarde, vamos a hacer unas tomas desde el centro de esto que va a ser la asamblea principal donde estuvimos el año pasado, donde se veía que todavía no estaban las bardas perimetrales o como se llame, que estaban abiertas todavía. Y esa gran estructura que estamos viendo, se están viendo, de la estructura de acero con el ingeniero Castellanos Frank, nos explicará cómo va a ir techado esto durante el programa, lo explicaré. A ver si, Modesto, en un momento, después del corte, te vas con el ingeniero para no molestar al cardenal y me recorres la nave principal y nos la muestras de cerca. De acuerdo, José Antonio. De acuerdo, pues bienvenido, Modesto. Bueno, pues ahora sí ya terminé de presentar al panel. Si quieren, vamos a hacer otra pausa comercial para después regresar allá. A ver si, Modesto, te vas al centro para que nos muestres y darle a la gente la dimensión exacta de la magnitud de esta obra. Es que hay que estar presente aquí para ver lo gigantesco de la misma. Son kilómetros de cemento enterrado que no vemos y de ahí desplantado hacia arriba. Además, unas estructuras gigantescas metálicas que van a ser la cúpula que tienen 70 metros de altura. Se dice fácil, pero ha de ser muy difícil hacerlo. Vamos a una pausa y volvemos. Ahí tiene usted, lo estamos viendo en lo general, pero ojalá y allá abajo nos explique con mayor detalle el ingeniero. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.